9 de la noche en Punto Televidentes, bienvenidos a la campana una nueva semana. Después de un largo fin de semana con un festivo a bordo porque se registraron las festas de nuestro municipio, la Feria de Tuluá que ya llegó a su versión 64, culminándolo de manera exitosa porque realmente el balance que hoy se siente entre las ciudadanías que quedaron mucho satisfechos, otros no tanto como en todos los aspectos de la vida. No se puede tener contento a todo el mundo, pero realmente la Feria de Tuluá se sigue posicionando, vimos muchos empresarios, comerciantes, personas que ingresaron al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, un estimado aproximado de 85 mil personas que siempre visitaron el Coliseo. No es para menos porque estaba muy bonito, unas modificaciones bien representativas de lo que es el municipio de Tuluá que quisieron recolectar, digamos, una parte, acumularlo allí en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Y lo más importante es que la proyección para este año es que el Coliseo se siga utilizando mes a mes, no solo sea en el mes de junio, sino que la proyección es que se sigan valiéndose de este lugar para realizar eventos y actividades relacionadas con lo que tiene que ver el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, un Coliseo multipropósito en este caso que sirve para los festivales equinos y muchas otras actividades que también se van a concentrar en el Coliseo de Ferias. Hoy arrancando semana con muchos temas por abordar, muchos temas de su interés, los invitamos entonces para que nos sigan desde ya a través de nuestra fanpage, canal CNC Channel Plus y a través del canal de YouTube de Luro Producciones, así nos encuentran y así pueden seguir de cerca nuestros programas. William Loaiza Amador, buenas noches, ¿cómo le fue este fin de semana? Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias a usted, por supuesto a todos los televidentes de la campana, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo nos están sintonizando a través de todas las redes. A propósito de lo que usted está mencionando de la Feria de Tuluá, ya dejó de convertirse el Coliseo de Ferias en ese sitio que de alguna manera durante más de 64 años donde se han realizado los eventos para convertirse en un centro de eventos, un centro ya de convenciones próximamente, es un sitio muy agradable y algunos que tienen mucha experiencia en tantas ferias dicen que es el mejor Coliseo que tiene en este momento Colombia y nos llena de mucha satisfacción. Bueno, cuando tenemos uno en el departamento del Valle del Cauca, que es el de Roldanillo, que se asemeja al de Tuluá, pero ese es el de Tuluá, pues con todas las modificaciones que se han sometido, se convierte en uno de los epicentros también, porque es una feria que congrega muchos aspectos, toda la exposición del campo artesanal, microempresarial, ganadero, equino, etcétera, etcétera, bueno, de Mecato. Bueno, Marcela, usted es tendencia en las redes, en relación con un tema que sucedió con el mandatario de los turbeños y no faltaba más que en la campana nos han pedido que usted le explique a la comunidad qué fue lo que ocurrió, le contemos un poquito a nuestros televidentes de la campana. Bueno, pues William, ya hay un comunicado oficial, ya se editorializó por cuenta mía para poner en contexto qué era lo que había pasado justamente durante este fin de semana en el marco de la realización de la feria de Tuluá. Hubo comportamientos por parte del alcalde que no fueron prudentes, considero que se me atropelló como mujer, como periodista, considero que se discriminó en algún momento en no haberse entregado una declaración cuando así se estaba solicitando y no es la primera vez, sino que se han venido registrando en varias oportunidades, sin embargo, pues ya el caso fue reportado ante las instituciones, ante las autoridades respectivas, que sean ellas finalmente las que se encarguen de darle solución y respuesta a esta situación. Y lo importante es que hechos como estos no se vuelvan a presentar, que no solo se registren con periodistas ni con alcaldes, sabemos que la violencia de género a diario toca a nuestro departamento, a diario toca a nuestras familias inclusive y lo más importante es que tenemos que denunciar, no debemos quedarnos callados, que sirvan estos ejemplos para crear conciencia entre la misma ciudadanía, entre las mismas mujeres, entre los mismos hombres, que a veces consideran que una simple palabra no hace daño y realmente genera un impacto muy pero muy grande. A eso hay que apostarle, la invitación es para que desde la administración municipal, desde la gobernación del Valle, desde el mismo gobierno nacional, se invierta más en campañas de sensibilización para que se entienda realmente cuál es el daño que se le hace a cualquier ser humano, no estamos hablando solo de una mujer sino de un hombre, a cualquier ser humano con una simple palabra que no guste o que genere irrespeto. Eso es lo que ha pasado y esperamos entonces que sirva ejemplo para muchas cosas, que hechos como estos reitero no se vuelvan a presentar y que como siempre se establezca un debate, un diálogo poniendo por encima lo que sea el respeto y que se note por favor que hay educación entre las partes. Y se ha recibido una, diríamos que durante todas estas horas, expresiones de solidaridad desde todas las instancias, desde las instancias sociales, líderes, desde las instancias políticas, gubernamentales. Muchas, muchas William, mucha solidaridad por parte de mujeres, me quedé impresionada por parte de muchas mujeres que decían gracias realmente por demostrarnos que denunciar vale la pena, por demostrarnos que con quedarnos callados no ganamos nada. Los mismos hombres también solidarizándose con la causa, los sectores sociales, sectores empresariales, sectores políticos, de todas partes. Realmente agradezco mucho el apoyo, se hace con el ánimo de crear conciencia, de sensibilizar este tipo de comportamientos. No están permitidos por encima de lo que sea, tiene que primar el respeto y los valores y los derechos que tenemos como ciudadanos. Haya pasado con Marcela Cortés, haya pasado con cualquier mujer del común, es importante que hechos como estos los rechacemos en nuestra sociedad y que demos un muy buen ejemplo. Y se ha recibido también respaldo por parte de la misma cadena donde usted trabaja. Totalmente, sí. Es que son hechos donde, vuelvo y repito, William no se debe vulnerar la labor ni como periodista, ni como mujer, ni como ciudadana. Y queremos ponerlo precisamente como precedente para que hechos como estos no se vuelvan a presentar en nuestro municipio, ni siquiera a nivel nacional. Bueno, pues muchas gracias Marcela por estarle contando a los televidentes de la campana acerca de este impase acontecido durante este fin de semana y en el marco de la feria de la Villa de Céspedes. Nuestro primer invitado hoy es el presidente de Asofamora, que Solmer Sánchez ha sido concejal del municipio, tú lo aspiras en ese momento también al consejo, pero él ha pedido algo, que no vamos a confundir una cosa con la otra. Y por supuesto, accediendo a esa petición, porque hay una situación que nos tiene que preocupar a todos. ¿Usted tomó mora durante este fin de semana? ¿Está tomando un juguito de mora? ¿Sabe de dónde viene la mora? Bueno, yo he planteado algo y es para que se entienda de alguna manera que si usted en su casa tiene mora, tómele fotografía. Si es mora del centro del Valle del Cauca, tómele fotografía, porque hay una escasez de mora total. Por eso el presidente de Asofamora, el señor Olmer Sánchez, está aquí en la campana. Don Olmer, feliz noche. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la mora? Bueno, William, buenas noches a usted. Un saludo muy especial a Marcela. Y como hombre le pido disculpas a lo que a usted le sucedió. No conozco el tema, pero es lamentable que pase eso con las mujeres. Bueno, nosotros venimos hace más o menos unos cinco años con un problema, con una crisis en el sector de productores de mora por muchos motivos. Uno de los motivos más importantes es como, por así decirlo, el abandono o, bueno, las políticas de Estado y las políticas de este gobierno no son para los productores, ni mucho menos para los pequeños agricultores. Entonces, eso trae yo pues de que día por día nuestros agricultores busquen otra manera de vivir, sin decir que están viviendo mejor. Nosotros somos productores de mora en el Valle del Cauca. Los productores de mora estamos con una desventaja con respecto a otros productores del país. Nosotros estamos en las zonas de la era con problemas inmensos de vías, de acceso, con problemas de temas de centros de acopio, con un abandono del Estado por parte de las políticas, el mismo ICA, que el ICA es la entidad que hoy debía regular todo el tema para nosotros pensar en exportar mora, para que el negocio sea atractivo, pero hoy el ICA no tiene ni el capital humano ni la infraestructura para poder que nosotros hagamos un proceso de certificación y podamos pensar en exportar. Entonces, nos hemos dedicado a producir mora para el mercado nacional, para el mercado interno, pero los precios nos afectan porque producir mora en Colombia y en el Valle del Cauca es muy costoso. ¿Por qué es costoso? Porque los insumos acá en Colombia son muy altos. Nosotros pagamos tres veces más por un fertilizante que lo que cuesta en los vecinos, en los países vecinos, hablando de Ecuador o de Venezuela. Y entonces eso nos permite a nosotros no ser competitivos para un mercado de exportación, para un mercado internacional. Hoy tenemos un aliado que está aquí en Tuluá, que es Nutrión, pero los precios que paga Nutrión a nosotros no nos dan para cubrir los gastos de producción en cultivo de la mora. Entonces, sumándole a eso, pues tenemos un abandono de la institucionalidad en el caso de directamente las humatas. Si bien es cierto, la humata en el país no funciona porque no tienen la herramienta, no tienen capital. Entonces, Secretaría de Agricultura, en Tuluá no pasa nada diferente. En Tuluá tenemos un abandono porque no tenemos un acompañamiento técnico, que es lo mínimo que deben de garantizar al pequeño agricultor. Y por ley lo dice, la asistencia técnica. No tenemos una asistencia técnica. Hoy no es importante este reglón, siendo casi toda esta cabecera del municipio de Tuluá apta para producir mora. Y tradicionalmente hemos venido, desde que yo me conozco en el sector rural, yo nací en Puerto Garazadas, producimos mora. Hasta hoy producimos mora. Entonces, hoy vemos esa dificultad que tenemos para ser competitivos. No tenemos un acompañamiento del Estado, no tenemos recursos. Se nos envejecieron los cultivos. Hoy tenemos unos cultivos viejos que no son rentables. Unos altos costos de insumos para aplicar a esos hogares productivos. Hoy tenemos el cambio climático que nos tiene totalmente afectados porque cuando no es un invierno largo, es un verano largo. O cuando no es que se vienen los dos y entonces en mora las principales dificultades en el cultivo son las enfermedades fungosas. Señor presidente de San Juan Mora, Olmero Sánchez, ¿desde qué momento ustedes empezaron a notar, a percibir que los cultivos de mora se dieron a pique? Porque usted nos estaba contando que de 252 productores, solamente en este momento hay 50, escasamente 50. En el caso del municipio de Tuluá. Otra vez en 5 años hicimos un trabajo que fue que identificamos todos los agricultores de mora, los visitamos y le hicimos una visita de seguimiento y un diagnóstico. Y teníamos en ese entonces 252 agricultores. Hoy no tenemos 50 agricultores. Por ejemplo, la comunidad de hace 5 años para acá, William, para responderle, tenemos esta agriculta. En Venus tenemos una organización, yo me acuerdo que cuando estuvimos en el consejo le entregamos en Comodato a Sopro Venus un centro de acopio, ahí en Venus. Siendo concejal le entregamos a ellos en Comodato a 5 años el centro de acopio con cuartos fríos, con toda la tecnología. Y ese cuarto, ese centro de acopio, para el renglón productivo que básicamente era mora, no se ha estrenado. Después de, ¿cuánto es que yo lo salí del consejo? ¿3 años? ¿4 años? Sí, señor. Esos talles y instalaciones. ¿Por qué? Hoy teníamos 58 productores de mora y hoy tenemos 4. Sí, muy bastante, sí. Y están se mandando café, sin ser la mejor alternativa, porque café con esas alturas... Y está en la misma crisis prácticamente. Igual, y no, y que allá no es tan productivo porque el frío no es el de... Es una enfermedad que ataca, que es la muerte descendente, que ataca mucho el café. Por el tema del frío y el musgo y todo eso. Pero la gente, el tema de mora tampoco es el mejor. ¿Se han cerrado muchas frincas? ¿Se han perdido muchos cultivos a raíz de esta crisis, Olmer? Sí, hoy tenemos pues que ellos han ensayado con otros renglones productivos, están dando en la pela ahorita con el tema del café. Pero el tema de nosotros, el tema de nosotros, que era la producción de mora, era un reino muy importante en la economía del municipio. Y nosotros producíamos mucha mora. Bueno, por último, señor López Sánchez, presidente de la Sofamora, ¿qué se espera con el Comité Regional de la Cadena de la Mora? Un comité que acaban de establecer, incluso, se tiene plantado el 2 de julio realizar una importante reunión aquí en el Sena, hablando de este tema, de la escasez de esta fruta en nuestro centro. Sí, nosotros con la problemática que tenemos y queriendo pues continuar con el renglón productivo, hemos conformado el Comité Regional de la Cadena de la Mora. Vamos a hacer la segunda reunión en el Sena de UGA, el próximo 3 de julio, a las 8 de la mañana. ¿Es el 3 de julio? El 3 de julio. Ya legalizamos el Comité Regional, me nombraron a mí como secretario técnico de la cadena. Y ahí estamos todos, todas las instituciones, todos los agricultores del Valle del Cauca que tenemos que ver con el tema de la producción de mora. Entonces, están los comercializadores, los proveedores de insumos, están los centros de investigación, está Rosavia, está el CIA, está la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, está el Sena, el Comité de Cafeteros, están los agricultores, las diferentes asociaciones que están tanto en el norte como en el centro como en el sur del Valle del Cauca. Y estamos todos ahí mirando, ya hicimos un documento de plan estratégico a 10 años, lo que vamos a desarrollar en estos 10 años. Básicamente, vamos a establecer cultivos nuevos de mora, no tenemos como, en este momento, la propuesta que tenemos es establecer nuevos cultivos, pero hay que conseguir los recursos, a ver quién nos financia, quién nos va a ayudar con eso. Pero ya trazamos, por así decirlo, a 10 años, una proyección estratégica con el objeto de recuperar la producción de mora en el Valle del Cauca. Bueno, y ojalá que sea así, porque realmente es una fruta que normalmente, tradicionalmente, uno adquiere cuando va a ser el mercado, inclusive en el mismo mercado campesino, cada ocho días se va y se compra mora, se ha encontrado uno con algunos campesinos que dicen, no tengo mora, está totalmente escasa, o inclusive a raíz de esta situación, pues la están vendiendo mucho más costosa. Pues a mí me asusta, imagina que van desapareciendo de la cantidad de cultivos, entonces que no le vamos a entregar a los nietos, a los nietos. Vamos a ver, don Almer, antes de ir con los comerciales, muchísimas gracias. A usted, William, muchas gracias, Marcela, muchas gracias a su equipo de trabajo, gracias por invitarnos, por preocuparse también por lo que estamos preocupando nosotros en el sector agropecuario, y además que nosotros vivimos del campo, y entonces, y nosotros sabemos que somos muy importantes para el pueblo, porque somos los que reproducimos los alimentos, y queremos que nos vean con ganas, no con tristezas, sino con ganas, que vean una oportunidad nosotros, pero también que inviertan en nosotros. ¿La mora que estamos tomando de Nariño? La mayoría de la mora que entra al Valle del Cauca es de Nariño, y Cauca, Nariño y Cauca. ¡Qué lamentable! Increíble. Además, ¿sabe qué es lo más grave ahorita que Olmen estaba diciendo? Que uno le pregunta a la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, y ella dice que las cosas en materia de cultivos y de producción en nuestra región andan muy bien, pero mire, para nada contrastar con lo que está diciendo Olmen. Vamos a investigar, vamos a investigar este tema porque realmente nos preocupa, se está viendo afectada gran parte de la producción de mora en nuestro departamento, en nuestro municipio, en el centro del valle, así que vamos a ponernos al tanto de este tema. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos en la campana. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro, urbanización Ciudad Jardín en San Pedro, urbanización Mónaco en Bugalagrande, urbanización Mónaco en Tuluá, urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia.inversionesmonaco.com. Dulce María, repostería creativa. Panadería artesanal y saludable. En Dulce María, encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwiches y postres. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179, del Barrio Salesiano Centro, WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como dulcemaria-repostería creativa. Y en Facebook dulce-maria-repostería-creativa. Ajo creativa. Dulce María, repostería creativa. Muchas gracias, avanzamos en la campana, el programa que cada día enciende más televisores en Colombia y el mundo. El alcalde del municipio de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, viajó a la China con el propósito de hablar del tema del transporte. Y ese tema queremos analizarlo con dos personas que representan a diferentes sectores de la comunidad. Uno que representa a los transportadores y otro que representa a los concejales del municipio de Tuluá. Principalmente, señor Albeiro Rivera, una feliz noche. Buenas noches. Señor Alexander Agudelo Colorado, concejal del municipio de Tuluá, buenas noches. Buenas noches, William. Saludar a Marcela y a toda la teleudiencia que hoy nos ve a esta hora de la noche. Bueno, arranquemos por los responsables del viaje, ¿no? En el Consejo Municipal, en este caso el concejal Alexander Agudelo, explíquenos cuál fue la finalidad o cuál es la finalidad del alcalde Gustavo Vélez al viajar a la China. El 17 de junio, el alcalde municipal radica una solicitud para que el Consejo Municipal le dé el permiso pertinente para él viajar a la China en algo que se llama, algo así parecido como China 2019. Donde él manifiesta que va a tener, digamos, una experiencia en el tema de transporte, donde van a mirar las diferentes operaciones que se presentan o que hacen las diferentes ciudades en China. Pero además, digamos que lo va a ver como un tema de los terminales de pasajeros en el país y que muy seguramente esa experiencia le va a servir al municipio en lo que viene adelantando el tema del transporte, en el tema de tener el transporte que, pues para nadie es un secreto que ya se está construyendo en el municipio de Tuluá. Algo que el Consejo Municipal, pues le da la autorización como bien lo establece la ley 136 de sus artículos 112 y 113. ¿Por cuántos días salió el alcalde del municipio? El alcalde pide permiso del 24 de junio al 9 de julio, 10 días hábiles exactamente, va a estar por favor. ¿Con qué recursos se financió ese viaje? Lo que manifiesta él en el escrito que le envía el Consejo es que eso obviamente corre por cuenta de la Corporación de Terminales de Colombia, ¿no? Y que obviamente tengo también entendido que hace parte del terminal de transporte de Tuluá, que son los que asumen el costo del viaje del señor Alcártel. Señor González, ese tema del transporte pues ha sido llevado incluso a la Corporación de Delicia. ¿Cuál es sucintamente la radiografía que le podemos presentar a los clientes de cómo está el transporte en este momento en las vías de Céspedes? Bueno, aquí es bueno contarle a los tuluños así rápidamente que por propuesta de los mismos transportadores y del vendedor del transporte público en Tuluá, Alexandra de los solicitó a la Corporación adelantar el cabildo abierto de transporte público que después una vez más fue ratificado por el sindicato de transportadores y el vendedor, donde ratifican obviamente la solicitud, donde se lleva a cabo en el Consejo Municipal con la disposición de las diferentes partes que tienen que ver con el transporte. Digo las diferentes partes en primera medida del municipio de Tuluá, en cabeza del señor alcalde, que es la máxima autoridad de transporte en la ciudad, las empresas prestadoras y por supuesto los señores que prestan el servicio, digamos que son los pequeños empresarios, pero además unos ciudadanos participaron dando a conocer las necesidades que tienen por la no prestación. Lo que hemos dicho siempre, hoy en Tuluá se presta un servicio público de pasajeros, estamos hablando del colectivo deficiente, que hoy no está llegando a diferentes sectores de la ciudadanía, donde al Consejo Municipal y a mí como concejal siempre me han hecho, por ejemplo, el llamado que corregimientos tan importantes como Nariño, Tres Esquinas, Agua Clara, la misma Rivera, hoy no cuentan con servicio de transporte público y que se ven abocados lamentablemente a utilizar el transporte informal. Pero además hay barrios enteros de la ciudad donde no llega el transporte público. Una necesidad que nosotros siempre hemos dicho, que los ciudadanos se ven abocados a utilizar la motocicleta, aunque este no es legal, asumiendo un alto riesgo en temas de seguridad y en temas porque no hay un accidente, que no le va a suplir lo que sí suple legalmente un transporte público. Pero además los más afectados con la no prestación de servicio público en la ciudad son los adultos mayores, que indiscutiblemente no están hoy en la capacidad de montarse en una motocicleta y que han acudido al Consejo Municipal a decir, venga, ténganos en cuenta, nosotros no utilizamos motocicletas por seguridad porque ya, digamos, nosotros no estamos en esa condición de utilizarlas y hoy no tenemos cómo movilizarnos y no tenemos los recursos para pagar. Señor, permítanos, señor concejal, señor Albeiro Rivera, de la Aveduría Ciudadana de Transporte Público, ¿coincide usted con el diagnóstico que presenta el señor concejal de la situación de transporte en Tuluá? Sí, efectivamente, esta es una situación que se viene presentando, no solamente desde ahora, desde hace mucho tiempo por el abandono total del Estado, en este caso del municipio, y por no darle un respaldo al transporte legal que había en el municipio de Tuluá, porque pues ya podemos ver que el transporte urbano de las busetas prácticamente desapareció. Bueno, don Albeiro, ustedes vienen desde hace mucho tiempo analizando este tema, inclusive realizaron un cabildo abierto en el nuevo Consejo Municipal para revisar qué se puede hacer en el caso del municipio de Tuluá para que opere como tiene que ser el sistema de transporte. Y es que no están pidiendo nada fuera de lo común, para que una ciudad funcione como tiene que ser, pues la salud, la seguridad, el sistema de transporte tiene que estar al día. ¿Cómo revisan hoy ustedes el tema de que el alcalde haya viajado a China para analizar y adoptar, digamos, una estructura, un sistema de transporte que finalmente querrá aplicarlo en su municipio? Personalmente a mí me preocupa la acción del señor alcalde porque en vez de irse para la China, debería haber estado aquí en Tuluá organizando, defendiendo el transporte legal que durante muchos años se ha prestado en la ciudad de Tuluá con los pequeños y grandes inversionistas, con las empresas que durante mucho tiempo han estado habilitadas. Creo, considero yo que irse para la China a buscar otra modalidad de transporte, pues no es la medida necesaria como para solucionar el problema de transporte en la ciudad de Tuluá. Cuando aquí hay muchas falencias y es debido a la ausencia del mismo sistema, del mismo estado, en este caso el municipio, y que no han sabido de una u otra manera controlar los diferentes problemas y han dejado de que diferentes transportes ilegales se hayan apoderado y estén acabando con el transporte legal. Entonces, ahí me preocupa la situación del señor alcalde. Pues no sé cuál es la intención que tiene de montar un nuevo transporte en la ciudad de Tuluá. Oigo, así que es gratis, pero pues, usted sabe que en la vida nada es gratis. Y también, pues, preocupante la situación porque si el señor impone su transporte público, inteligente o moderno, con vehículos eléctricos, la pregunta es qué va a pasar con los transportadores que hay actualmente en el municipio. Disculpe, señor Almeida, usted como integrante de la vebría ciudadana de transporte público, usted nos puede decir, ¿a qué hay un comité consultivo de transporte en Tuluá? Bueno, creo que hay uno, están conformados por cuatro secretarías de despacho, pero precisamente en el cabildo del 5 de abril, creo, se solicitó la creación del Comité de Tránsito y Participación Ciudadana de acuerdo a la Ley 13.10, en sus artículos 11.2 y 13, y resulta que eso lo tenían conformado, pero lo tenían por archivado. Y nosotros, de tanto molestar, de tanto presionar, pues, sacaron ese documento de que sí, que ya lo tenían listo. Pero en ningún momento se aplicó, en ningún momento se dijeron quiénes eran los integrantes del comité. Es decir, ¿el comité no se ha reunido? No. ¿No se ha conformado? No. Perdón, se hizo una reunión previa donde se dijo quiénes iban a integrar, pero pues hasta ahorita no se ha nombrado en propiedad. ¿Y quiénes se supone integran ese comité? En primer lugar, son los representantes de la Autoridad de Tránsito. Puede ser el gobernador, el alcalde. En caso de Tuluá, el alcalde y un delegado que él proporcione. El organismo de tránsito puede ser también un representante del sindicato de empleados de tránsito, un representante de los agentes de tránsito, un representante de las ojuntas. Pues ahí irían los usuarios, ¿no? Las ojuntas. Sí, sí, claro. Pero nos está señalando el señor Albeiro de Verán, de la Obedría Ciudadana de Transporte Público, que no está funcionando ese comité. ¿Qué hace el señor concejal Alexander Agudelo Colorado para que ese comité como tal funcione? Bueno, lo primero que hay que aclarar algo, William, es que en pasada sesión que tuvimos al director de tránsito que fue a rendirle informe al consejo frente a los avances que se ha tenido con el tema del coeldo abierto, lo primero que le pedí como concejal fue la reactivación nuevamente del comité consultivo de transporte. Un comité consultivo que se reunió hace 10 días, obviamente para socializar quiénes iban a ser los integrantes, donde, como bien lo menciona don Albeiro, pues está el representante del señor alcalde, donde están las autoridades de tránsito, donde indiscutiblemente va a estar la comunidad, que va en representación de las ojuntas, y que por primera vez va a estar un miembro del consejo municipal, digamos, haciéndole seguimiento a ese compromiso que se quedó en el coeldo abierto. Ya se acordó también que ese comité consultivo se va a reunir cada mes, primero para revisar el tema de seguimiento a los compromisos del coeldo abierto y dos, para revisar todo el tema de movilidad en el municipio, que no solamente se tiene que, digamos, dedicar al tema de transporte público, sino a todo el tema de movilidad, y que va a servir de asesor, digamos, ante la entidad de tránsito municipal en temas que tienen que ver con la movilidad del municipio. Esperemos que, obviamente, este comité sí cumpla las expectativas y que no se convierta más en un comité de esos que se constituyen para dejarlos en el olvido. Bueno, conseja, lo decía don Albeiro, ¿qué necesidad hay de buscar, digamos, otras culturas, otros países, cuando realmente en nuestro país, por ejemplo, tenemos ciudades capitales que tienen un sistema de transporte masivo, bien organizado? Hablemos puntualmente de Medellín, hablemos de Pereira. ¿Se ha pensado de pronto en esa opción, señor concejal, de viajar a otras ciudades, de invitar inclusive a asesores, expertos en el tema de transporte, para que evalúen la situación en Tuluá, para que los orienten frente a este tema, y se logre superar esta situación que tanto ya queja a los tuluños antes de que termine la actual administración municipal? Mire, lo primero que hay que decir, Marcela, a los ciudadanos es que, y yo lo he sido reiterativo en este tema, el primer responsable de que hoy no se preste un transporte público, colectivo de pasajeros en la ciudad, es la administración municipal. Porque la administración municipal, la llamada primero a controlar y a hacerle seguimiento seguimiento a las empresas prestadoras de servicio público. Pero además, ella como administración municipal tiene que garantizarle a esa empresa todo lo que requiera para que ellos puedan prestar el servicio. Hoy tenemos, por ejemplo, una problemática que siempre han dicho los señores transportadores, no hemos podido prestar el servicio, hoy no es rentable en Tuluá prestar un servicio, por el tema del transporte informal en la ciudad. Porque los motociclistas hoy tienen, por ejemplo, los paraderos llenos de motos y las personas no pueden parar en los paraderos. Porque los corredores no están limpios como ellos quieren y en cada esquina hay un grupo de mototaxistas esperando que la gente salga a un servicio. Y entonces ellos han justificado esta medida y por eso lo están diciendo ellos, no hemos podido prestar el servicio porque no están las condiciones mínimas para nosotros hacerlo. Y de ellos se han pegado, pero además la administración municipal no ha hecho los controles pertinentes a este tipo de transporte ilegal en el municipio. Y si miramos el transporte informal, tampoco, porque hoy también tenemos taxistas haciendo colectivos en la ciudad que hacen que los señores de las bucetas pues no sea rentable el tema. Pero también le ha faltado, digamos, mano dura a la administración exigiéndole a unas empresas, por ejemplo, que cumplan con unos rodamientos, que cumplan con una capacidad transportadora. Entonces el verdadero responsable es una administración municipal donde nosotros le hemos dicho venga, siéntese con las empresas, siéntese con los empresarios, lleguemos a unos acuerdos. A nosotros nos vendieron en el 2016, febrero más o menos, nos dijeron, llegó a Tuluá el sistema inteligente de transporte público y en el Parque Boyacá le tomaron fotos a unas bucetas de color verde y que eso iba a ser, mejor dicho, lo mejor para Tuluá y lamentablemente por falta de control, por falta, yo diría, de voluntad política hoy, esas personas que en su momento invirtieron en ese transporte están quebrados completamente. Señor concejal, por último, señor Albeiro Rivera, brevemente, dos recomendaciones para el alcalde de Tuluá para el mejoramiento del transporte. Bueno, una, primero que todo, es que señor alcalde, como administrador del municipio y como primera autoridad de tránsito del municipio, haga cumplir la normatividad que está vigente para que no siga prevaricando por omisión, que eso se identifica en un delito que está en el Código Civil y haga los diferentes o múltiples operativos pero que sean efectivos contra la ilegalidad. Yo no llamaría transporte informal, es transporte ilegal porque lo que no está dentro de la ley, lo que no está dentro de la Constitución, pues no está reconocido, pues va a ser ilegal. Entonces, necesitamos que el señor alcalde, pues de verdad, si él quiere mejorar la movilidad en Tuluá o la seguridad vial. Pero, disculpe, pero la ilegalidad se da porque hay mal servicio pero también porque la gente necesita participar para llevar. Necesita transportarse. No, 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 la ilegalidad se da por falta de operativos de los controles de la administración porque permite que eso prolibere, permite que eso se preste. Entonces, no hay unos controles efectivos. Si la administración prestara, hiciera los controles efectivos, seguro que esto no estaría pasando en ningún momento ni de tiempo atrás ni en el momento aquí en Tuluá. Pues, muchísimas gracias. Y el concejal, por su parte, ¿qué recomendación o qué le dice usted hoy a la ciudadanía que responsabiliza en gran parte también al Consejo Municipal por no controlar este tema, por no exigirle mucho más al mandatario frente a esta situación tan susceptible para todos los tulueños? Y que lo hagamos con un campanazo. Don Albeiro, ¿el campanazo para quién? Para el señor alcalde, para que se comprometa y de verdad haga cumplir la normatividad vigente y que haga sus funciones de mandatario y como primera autoridad del municipio, autoridad de tránsito. Concejal, usted. Yo también ratifico el tema del llamado a la administración municipal en que tiene que sentarse hoy con las empresas prestadoras y llegar a unos compromisos de mejorar la condición de la prestación de servicio de unas rutas mucho más ágiles y mucho más viables para la ciudad y para los ciudadanos, por supuesto. A los dos nuevamente muchas gracias por acompañarnos y a nuestros televidentes por estar allí fielmente sintonizados con la campana. Temas así son los que se deben tratar en estos espacios informativos para que ustedes se pongan en contexto de lo que está pasando en nuestro municipio. Yo me voy para el gimnasio del Pacífico porque en este momento se está haciendo la presentación en el teatrino de la institución de la velada musical por Brian. Es una acción de solidaridad destacados cantadores y intérpretes vallefocanos como Osvaldo Franco de Juan Ibarallano Gonzalo Giraldo Jefferson García Mauricio Alejandro están allí en este evento. Por supuesto nos vamos para allá. Todos a solidarizarnos con esta noble causa recuerden que mañana nos volveremos a encontrar en el mismo espacio informativo a las nueve de la noche a través del canal dos de CNCT Loro Producciones. Y recordemos que el que no está aquí en la campana es porque no se vea. ¡Ven y no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!